Bueno, primero quiero agradecerte a vos, no por la nota que me haces a mí, sino por abrirle los ojos a la mayoría de los seguidores, o sea, al país entero que te ve, porque lo mío viene a ser secundario. Lo bueno es que vos has tomado la iniciativa y la decisión de informar a la sociedad argentina sobre todos los hechos ilegales e ilegítimos que pasan en las distintas provincias. Así que por eso déjame que te agradezca y te felicite. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, con respecto a tu pregunta, mi pelea con los gobiernos corruptos, mafiosos, viene, no de ahora, viene con el caudillo Carlos Arturo Juárez, que de hecho obtive la última intervención federal con mi denuncia del espionaje. Fui jefe de archivos ilegalos del Departamento de Informaciones Policiales. Era un minicide encubierto, que actualmente sigue intacto, lógicamente, y lo he denunciado. Entonces, como no se condecía con los marcos legales y el funcionamiento del Departamento de Informaciones no debía existir en su momento, tomé la decisión de buscar un abogado amigo, que es el fallecido doctor Hugo Frola, e interponemos la denuncia penal. Y ese ha sido uno de los motivos de la última intervención federal. A vos se te acusó falsamente de haber sido parte de todo este régimen de Juárez, pero vos aclaraste que, más allá de que vos aclaraste que no fuiste parte también, vos dijiste que lo denunciaste. Claro, he sido el primero el que se animó a denunciar a esa entusión. Yo soy un egresado de la Escuela de Cadetes de la promoción 19ª, de la Escuela Coronel Lorenzo Lugones. Cuando yo salí de la Escuela de Cadetes, salí con una visión de hacer cumplir la ley, siendo un esclavo de la ley, cumpliéndola y haciéndola cumplir. Entonces, imagínate, me encontré con semejantes atrocidades que hacían, entonces no podía tolerar ni soportar lo que conocía, lo que sabía. Y entonces me animé a interponer la denuncia correspondiente, que de hecho ha tratado, su fruto ha sido tumbar al gobierno de Juárez, porque ha sido uno de los motivos de la última intervención federal en la provincia. De hecho, de ahí empiezo a ser perseguido, porque lógicamente tenían miedo por lo que conocía, y de hecho conozco mucho más de lo que cualquiera puede imaginarse. O sea que cuando termina lo de Juárez, viene Zamora, y hay un grupo de Juárez que queda. Claro, viene la intervención federal, en la cual trabajé para la intervención federal, porque la intervención federal vino Pablo Lanusa y no conocía a nadie. Entonces nosotros lo asesorábamos en cierta forma. Después se va a la intervención federal y viene Gerardo Zamora. Lógicamente que en un principio nosotros estábamos confiados a que iba a ser una buena gestión de gobierno, Gerardo Zamora. Pero como él lo ha dicho en un video, que él es peor que Carlos Juárez, que lo debe haber visto en el video o ha escuchado algo. Y es verdad, es peor. Pero es peor en autoritario, es peor en arbitrario, es peor en antidemocrático. Vos cuando denunciaste a los Juárez, para que la gente entienda, era un grupo, digamos, de inteligencia que se dedicaba a perseguir opositores, e incluso actuaba, como que se le dice en la calle, digamos, transaba con algunos grupos criminales, digamos, que había en Santiago del Estero. Y eso quedó después de Zamora. Correcto. Seguían a los opositores, a los obispos, a los curas, a toda persona que no conocía con su lineamiento político. O sea, todos tenían carpetas. De hecho, con mi denuncia, se secuestran 40.000 carpetas por disposición y orden de allanamiento de la justicia federal. Que esto ha salido en todos los medios del país. ¿Y cómo es esto de que, cuando vos haces eso, porque al final, digamos, vos le has terminado haciendo un favor a los santiagueños, porque has sacado, digamos, un régimen que se dedicaba a perseguir, a transar con el narcotráfico, el crimen, y a sentar toda la delincuencia que hay. Y ahora pasas a ser perseguido de Zamora. Porque acá también hay que mencionarlo, y es de que a vos te meten preso por un audio de WhatsApp que es un grupo familiar. Digamos que encima te acusan de derrocamiento. Cuando, o sea, derrocar a un gobierno, el delito, digamos, es por grupo de personas, no por una sola. Digamos, o sea, ni legal es la denuncia. Por un delito de sedición, un delito que no existe. Y bueno, pero, lógicamente, los fiscales, los jueces, que de control y garantía que hoy tiene Gerardo Zamora, responden directamente a él. Como así, la plana mayor policial. Claro, ¿y cómo es esto de que a vos te meten preso y ahora ya no está más preso? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, después de varios meses de estar detenido, me llama para que firme un abreviado, un juicio abreviado donde me tenía que hacer responsable del delito de sedición para poder recuperar mi libertad de ambulatorio. Eso lo han hecho con todos los presos políticos en el gobierno de Gerardo Zamora. El caso de Chávez Ruiz, el caso de Julio Alegre, se podría nombrar un montón. Ahora, yo les pregunto, ¿quién no firmaría? Si vos estás detenido cerca de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, lógicamente, si te dicen que te hagas responsable del atentado a las torres gemelas para recuperar la libertad, lo vas a firmar. Claro, de hecho hay muchos casos de gente que ha firmado, digamos, este convenio, porque, bueno, después se resuelve la justicia, pero después la justicia termina tomando esa firma que vos haces como prueba fundamental y te condenan por eso. Correcto. Entonces, ¿cuál ha sido mi estrategia? Firmo, la única alternativa que tenía de libertad era firmando eso. Si no, no podía salir y pasaba Navidad y Año Nuevo. Automáticamente, al recuperar la libertad, apelo, o sea que no queda firme la sentencia, me dirijo a una escribanía pública, dejo asentados todos los hechos de los cuales tenía conocimiento, negocios espurios que tenía el gobierno, porque inclusive a mí me llamaban para hacer tareas, el subsecretario de informaciones, el ministro de gobierno, jueces, fiscales, para que haga tareas investigativas paralelas a la policía, para ver si la policía estaba trabajando bien o no en las tareas investigativas. Entonces, todo eso yo lo tenía documentado. Lógicamente, allanaron mi departamento, que han sacado algo de la documentación. Pero no soy un... Un improvisado. Claro, no soy... Estaba por decir otras palabras que por ahí iban a... No soy de ahora. Ya soy bastante viejito en esto. Tengo algo de experiencia y tenía la documentación más pesada en otro lugar. Inclusive Pendray, de las computadoras de la subsecretaría de informaciones, que en su momento la causa dársela, donde murió Patricia Villalba, donde murió Leila, también Pendray que había copiado documentación de las computadoras de la subsecretaría. Te digo que no le he pasado mal estando detenido, porque existe policía muy bueno que me conoce, amigos, compañeros y gente que desprecia a Gerardo Zamora, al actual secretario de Seguridad, porque sabe los hechos de corrupción en los cuales están implicados. Y como en todos lados hay policía bueno y policía malo. Entonces los policías buenos me han tenido muy bien detenidos, a los cuales les agradezco y aprovecho aquí tu medio. No le he pasado mal. Sí me preocupaba mucho mi familia, mis hijos, no verlos. Claro, porque aparte, a ver, a vos te han tenido más de cuatro meses preso y vos estás preso. Siete meses y medio prácticamente. Siete meses y medio, un montón. Casi un año. Ahora vos estabas preso. En tu situación donde sos perseguido por la política. Y es obvio que vos te vas a tener que preocupar por tu familia, porque vos no sabés lo que le puede llegar a suceder. Aparte están indefenso. Lógico. Aparte de mi audio, que lo digo en la plena pandemia, nunca ha salido ningún funcionario a desacreditarlo. Donde yo hablo sobre las muertes no esclarecidas. Que te puedo dar nombres, que son muchos. El caso de Morey Ayunta, Marito Salto, Raúl Domínguez, Luis Oscar Ferraro, Ferraro y perdón, Norberto Yudgar, Jonathan Mauro Barrera, Estela López Aguat, Mauro Isorni Coronel, Ezequiel Coronel, Franco Isorni, Felipe Jaime. O sea, son muchos los muertos en donde está involucrada la policía de Santiago del Estero y los funcionarios de Santiago del Estero. Siempre hay un muerto que tengo conocimiento. Imagínate aquellos desaparecidos que por ahí no lo vinculan o gente muy humilde que no da a conocer porque son gente de escasos recursos, gente que pasa desapercibido y que nosotros no llegamos a tener conocimiento. Santiago del Estero es peor que Formosa, peor que Formosa. Y te digo más, Santiago del Estero yo creo que es la provincia más corrupta. Hoy tenemos obras faraónicas, gustos, antojadizos del primer mandatario provincial. El Ejipí siempre le gustó la moto. Es un autódromo que realmente en una provincia tan pobre donde vos caminas de la zona céntrica a mil metros y no tienes agua potable para el consumo humano. No es apta. Te sale el agua con un olor nauseabundo, marrón. Y tenemos semejante estadio. Tenemos la cancha de golf, las torres gemelas, una terminal tremenda, edificios gubernamentales como el fórum que lo usan para reuniones propias de ellos, fiscalías de Estado. O sea, es increíble lo que es Santiago del Estero, la corrupción en Santiago del Estero. Vos cuando me contás ese tipo de cosas, yo llego a la única lógica posible con todo esto, es decir, hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Obviamente que los argentinos de primera son los que están en el poder y nosotros los que estamos pagando impuestos, porque de hecho hay mucha gente que son empleados públicos, son muy buenos y hacen honor a la patria, como por ejemplo vos que fuiste parte del sistema de la Fuerza de Seguridad, habrá algunos médicos. Pero al final de todo, digamos, nosotros tenemos un punto en común y es que siempre hemos sido debeneficiados porque los únicos beneficios son ellos. No tenemos ningún tipo de privilegio. Encima se dan el gusto de perseguirnos políticamente todos. ¿Y por qué digo perseguirnos? Hace poco tiempo, hace unos meses atrás, me llegó un audio de una persona, digamos, que no es de este país, pero estuvo trabajando en el norte. Y la persona me dice, Charlie, vos sabés que hay un intendente acá de Santiago del Estero que está investigando quién colabora con vos los videos que hiciste de Santiago del Estero. Porque a mí me ha llegado también de ver los comentarios en los videos de mucha gente decir, mira, me hice una cuenta trucha para poder comentarte porque ellos tienen una oficina donde se dedican a ver quién comenta en las redes sociales para poder despedirlo o hacer la vida imposible. Pero esta gente no sabe que existe algo que es internet. La mayoría de las cosas, casi todas, las saco de internet. No es que hay una persona que me pasa todo esto, digamos, como para qué. Incluso para hacer un favor que dejen de laburar al pedo y no busquen a nadie porque no hay nadie. Por otro lado, yo te quería preguntar, ¿cómo es tu situación ahora? Vos estuviste preso. Yo supongo que en tu legajo, digamos, personal, habrás quedado manchado con algo. Seguramente, ellos deben haber introducido esta causa, una causa inexistente, creada, armada, que no tiene sustento legal. ¿Y vos cómo vas acá el acta de buena conducta? No, o sea, tengo antes de haber sido detenido y posterior a mi detención. ¿Por qué saco posterior a mi detención? Porque ellos hacían alusión a que tenía armas en mi casa que no estaban registradas. Y todas las armas estaban registradas. Y por eso saco cuando salgo el nuevo certificado de buena conducta que no registraba la causa. No registraba porque no queda firme, porque estaba apelada. Y aparte, he presentado recursos de apelación ante la Cámara y un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia. Y voy a presentar a nivel nacional, porque los voy a seguir a la causa, así como a las denuncias, porque los tengo denunciados al secretario de Seguridad, al jefe de policía, a los que han hecho el procedimiento policial, a la fiscal y a la justicia que la tiene en comisión. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Tener una justicia en el mundo durante tanto tiempo. Y todos ineptos. ¿Por qué? Porque ninguno ha rendido idoneidad para ocupar el cargo. Todos los que están hoy en la justicia, sin excepción, te digo, son ineptos. ¿Y por qué? Porque si yo soy un abogado particular por la defensa, por esgrimir y ejercer la defensa de una persona, cobro 100, 100 mil, 120 mil pesos. Un fiscal, un funcionario judicial aquí no supera los 60 mil. Con 60 mil están siendo esclavos de Gerardo Zamora, por inútiles, porque no consiguen un cliente para litigar. Lo que no consiguen, la actividad privada, te lo consiguen con el Estado. Correcto. Y aquí el 80% depende de la administración pública. Y qué casualidad, el 80% no tiene el ciclo secundario completo. Santiago del Estero es la provincia, una de las provincias, y creo que es la última o la penúltima, más pobre, indigente, y menos culta. En Santiago del Estero es muy difícil de encontrar tipos, cultos, con educación, con formación. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha buscado siempre el gobierno en Santiago del Estero. Mantenerlos con planes, pero no darles la escuela. Y mira lo que está pasando hoy a nivel país. A nivel país. Vos como, por ejemplo, vos que venís, digamos, de un sector, digamos, que las fuerzas de seguridad que muchas veces están criticadas injustamente, y obviamente hay policías que son malos policías que mancillan el nombre de los buenos policías. ¿Cómo vos ves ahora toda esta fuerza de seguridad, obviamente, todas las áreas, en cuanto a Santiago del Estero? ¿Cómo ellos están actuando? ¿Cómo se están manejando? ¿Vos pensás que hay un descontento con el gobierno? Totalmente, totalmente. Son muy pocos los policías que hoy le rinden pleistía a este gobierno. ¿Por qué? Los que los que lo van a votar, los que lo van a seguir, son los policías que han sido beneficiados con ascensos. han sido promovidos, el resto no. ¿Y quiénes son los que no ascienden? Justamente son los policías, bueno, son los policías que no hacen lo que no corresponde. O sea, lo que se ajustan a derecho, lo que se ajustan a cumplir la ley. Santiago del Estero, la policía está totalmente destruida. Si vos me dirías, la gente aquí en Santiago no confía, no cree en la policía. Igual el hermano de Zamora probando una cupé fuego preparada para las picadas, lo mata al matrimonio more y ayunta a la salida de la Ruta 9 frente del Liceo Policial aquí en Santiago del Etero. Pero ha habido muchas muertes en accidentes de tránsito, así, probando vehículos de alta gama por hijos de funcionarios. Sí, 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 no estás equivocado, no estás equivocado. Y todos esos hechos se preocupan. Y cómo, lógicamente, la justicia es dependiente al gobierno, al igual que la policía. Tal cual. Y vos, ¿cómo ves la gente? ¿Qué es lo que ha sucedido? Esto me interesa preguntarte. ¿Qué es lo que ha sucedido en cuanto a tu vida luego de haber ido preso? ¿Qué es lo que vos percibiste en la gente o tus amigos, allegados o vecinos? Bueno, lógicamente, algunos que dependen de funciones del gobierno, que tengo muchos amigos, que ahora capaz que han pasado a ser conocidos, por temor a que lo vinculen conmigo y que tomen represalias con ellos, queden sin trabajo. Y yo he hablado con muchos, con muchos, inclusive funcionarios que tiene a la vuelta Gerardo Zamora, que somos amigos de muchos. Él es un mendocino foráneo, llegado con cuando era chico, a Santiago. La gente, hay muchas cosas que no sabe de él. Gerardo Zamora era un tipo muy humilde. Yo lo conocía antes que se recibió de abogado. Y él le pagó muy mal a gente que lo ayudó muchísimo a él, hasta que le dio a comer. Le dio de comer cuando no tenía. Bueno, pero al margen de eso, sí, hay muchos que sí se animan a mostrarse conmigo en lugares públicos. y hay otros que directamente por privado me hablan, me saludan, pero siempre les repito que la cosa no es cómo comienza, sino cómo termina. Y este gobierno, hablo a nivel nacional y a nivel provincial, va a terminar muy mal. Porque estos políticos van a terminar presos por coautoría funcional, por aparatos organizados del poder y por hechos diversos de idéntica modalidad. Porque ha habido en el país muertos de la misma característica de la misma modalidad. Estos van a terminar presos y eso sabe que lo marca el narcotráfico, la droga. Tal cual. Tal cual. Yo coincido al 100% y yo creo que, mira, yo soy una persona que soy bastante crítico y alguna vez es muy bueno con la oposición que hay en Argentina y yo creo que ellos tienen la oportunidad histórica hoy para pararse en un lugar de decidir de qué lado van a estar. Te digo esto porque, querido Rubén, hay muchos opositores que en el discurso te dicen nosotros estamos en contra de Alberto Fernández de las violaciones de derecho humano. Pero en la práctica muchas veces son funcionales. ¿Sabes por qué? Porque no se atreven a pararse de pie y decir muchachos, lo vamos a ayudar. Me ha pasado y esto cuento una pequeña anécdota chiquitita con tu caso. Cuando viralizamos el video hubo muchos políticos que mandaron mensajes pidiéndome contacto con tu familia para ver cómo te ayudaba y demás. No todos se han puesto a disposición y a mí me sorprendió eso y me dio mucho dolor. Los que sí se pusieron a disposición, bueno, no quiero dar nombres porque yo no soy una persona que haga ese tipo de cosas, pero mi pregunta va directa a esto. ¿Algún político te dio la mano, te ayudó en algo con este tipo de cosas o se puso a la par tuya? Sí, sí, a nivel nacional. A nivel provincial ninguno, a nivel provincial ninguno. Si es que Santiago no existe la oposición. A nivel nacional sí, sí, tengo que agradecer a cinco, seis diputados nacionales, senador, que se han hecho eco, me han hablado, de hecho, me he reunido en otras provincias con ellos, así que a ellos sí, les tengo que agradecer y voy a estar eternamente agradecido. Si querés dar los nombres, ¿no?, para que la gente sepa quiénes son esas personas. Los más reconocidos Maximiliano Ferrero, Rubén Manzi, Lucho Bugallo, bueno, han sido varios, por irme a mi olvido de algunos, todos a nivel nacional. Yo te pregunto esto, ¿sabes por qué? Totalmente agradecidos. Yo te pregunto esto, Rubén, no es por, digamos, como para que vos los digas y demás, sino yo lo que, a ver si, yo quiero que me entiendan esto, y no es de malo, viste, ni de presionarte, pero muchas veces nosotros los argentinos tenemos que saber quiénes son las personas a las cuales podemos acudir, porque vos fíjate que lo que te ha pasado a vos, le puede pasar a cualquier persona, entonces yo, más o menos decimos, che, con este político podemos contar, porque hay cosas que nosotros, los ciudadanos a pie, no tenemos el poder para, muchas veces, para lograr, terminar con este tipo de persecución política, de las cosas ilegales, y todas estas cosas que te arman algunos pichones de dictadores, y hoy podemos saber cuáles son las personas con las que nosotros podemos contar, y me parece, y bueno, ¿sabes qué? los felicito a todo ello, y espero que sigan ese camino, porque lo que te ha pasado a vos no le puede ocurrir a ningún argentino, nunca más, ¿sabes por qué? Porque a vos lo que te hicieron es privación ilegítima de la libertad como sucedía en la dictadura. Correcto, correcto, sí, sí, lo que sí te quiero dejar en claro, que por ahí vas a, te vas a dar cuenta de que capaz que pienso distinto al resto del personal de la Fuerza de Seguridad, porque creo que mi mente se ha abierto a través del deporte, he sido un destacado en el deporte, y tengo alumnos que han integrado a las selecciones, Infanto Juvenil, han sido miembros del ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y a su vez he tenido muchos cursos en el tema de la seguridad y en el tema deportivo, y creo que por eso mi pensamiento capaz que muchas veces es distinto, más abierto que el resto, y he tenido el apoyo incondicional de profesores, maestros, técnicos a nivel nacional, increíble, que los sigo teniendo y que a diario me llaman y son los que están permanentemente en contacto conmigo, si hubiese sido otra mi situación, si hubiese desaparecido, calculo que a nivel nacional los profes se hubiesen hecho eso. Tal cual. Eso me ha favorecido mucho, y eso le ha jugado en contra a la mafia de Gerardo Zamora y de esta institución policial, que no es toda la policía. Por eso es importante utilizado para las personas espurias. Tal cual. Por eso es importante que la gente comparte este tipo de video, porque vos sabés que personas como nosotros, yo siempre hablo humildemente, digamos, porque yo no soy una persona que influya en la opinión de los demás, porque, de hecho, digamos, mis canales todavía están en crecimiento, son chicas, y hay gente, hay creadores que son mucho más virales, pero ¿cuál es el tema acá? Acá, yo creo que la gente nos tiene que compartir todo este tipo de video, porque nosotros no tenemos un lugar en la televisión, hay muchas veces que por ahí lo que a bote sucede no le llega a la persona que vive en el interior, en una provincia perdida, en una localidad perdida en el mapa argentino, entonces, cuando nosotros podemos dar a conocer este tipo de cosas, también nosotros podemos saber cómo actuar cuando sucede a otra, o cuando le pase a alguno, y cualquier persona que hayas vivido lo mismo, se puede contactar incluso conmigo o con vos para pedirte algún tipo de asesoramiento de cómo llevar adelante este tipo de cosas que a vos te ha sucedido, y de una forma u otra poder unirnos entre todos, porque yo te puedo asegurar Rubén que los que están viendo este video, vos, tu familia, incluso yo, no vamos a coincidir nunca en cuanto a un pensamiento político, y está perfecto que sea así, pero este tipo de cosas sí nos tienen que unir a todos nosotros, por eso, yo te quiero preguntar algo, ¿cuál es tu mayor miedo con todo este tipo de cosas que estás sufriendo? Porque yo supongo que el aparato de Zamora no va a parar, no va a dar marcha atrás, y las persecuciones van a seguir, y van a seguir metiendo de forma ilegal presa a mucha gente, ¿cuál es tu mayor miedo con todo esto? Mira, siempre me lo preguntan mis amigos y mi familia, he sido un competidor en el judo, y esto lo he dicho inclusive hasta en el lugar de detención que he estado, el miedo lo he perdido muy chico, porque al perder el miedo podía enfrentarlo por mayor naturalidad a mi oponente, a mi rival, en lo que es mi vida hoy por hoy no les tengo miedo, porque yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, porque todo lo que hago lo hago pensando en mis hijos, lo hago pensando en mis alumnos y en futuras generaciones, que si no hay gente como vos que levanta la voz ante lo incorrecto, si no hay gente como yo que hoy te estoy hablando que no levanta la voz, esto no va a cambiar y va para peor y lo que van a pagar las consecuencias van a ser nuestros hijos, nuestros nietos y no lo debemos permitir, no lo debemos permitir, la única forma de que me calle Gerardo Zamora es o que él se vaya o que yo muera, porque no va a callar y todo hecho de corrupción que son muchos los voy a terminar denunciando y los voy a terminar sacando la luz, no soy un enemigo de él ni lo percibo, sino simplemente hago lo correcto, ajustándome a derecho porque ellos han sido elegidos por nosotros para que hagan lo correcto, lo que corresponde, no para que roben la plata de nuestros impuestos que son demasiado caros en Santiago del Estero y siendo la provincia más pobre del país, entonces lo que me motoriza y lo que me mueve, lo que me oxigena para hacer lo que estoy haciendo es pensar en mis hijos y pensar en mis nietos y en las futuras generaciones. Tenemos que ser ¿cómo te puedo decir? No debemos ser canallas, cobardes y ser cómplices con nuestro silencio de todas las cosas que conocemos y sabemos de lo que hacen. No podemos ser partícipes de sus negocios espurios, no podemos, entonces debemos tener los hombres y las mujeres, los testículos y los ovarios bien grandes para salir a denunciar todo hecho de corrupción porque vos sales a la calle y vas a ver un chico que por ahí ha hurtado mínimamente una golosina porque no tenía dinero para comprarla y en ese momento quería degustar de esa golosina y va preso. ¿Cómo? Ellos roban millones, millones y siguen estando en el en el sillón dorado. No es así, no es así. Cuando estaba detenido he visto que el 60% de la población carcelaria estaba preso injustamente por mala investigación de los policías, mala investigación y causas armadas por los fiscales y los jueces de garantía y control y dormían en el piso, en el suelo. Por eso veo también tanta gente hipócrita que por ahí ayuda a los animales en la calle sabiendo que hay personas que están durmiendo en el piso y no tienen que comer porque la familia cuando han estado aislados no podía salir de la casa para llevarle un plato de comida y aquí en el servicio de petencia ellos no le dan la comida a un detenido. Si no es que le lleva a la familia pasa hambre, defecan en una bolsa de nailo, orinan en una botella de plástico, viven peor que los animales y aquí todos callan en Santiago Estero. Yo tengo un discurso muy duro contra la inseguridad, de hecho yo soy una persona que cree en la aportación de armas para poder defendernos, pero también hay una realidad y esto vos sabés que lo fui aprendiendo de a poco porque viste que cuando uno va pasando el tiempo y va cruzando experiencias con los demás es como que vas perfeccionando tu visión en cuanto a lo político y este tipo de cosas lo cual es totalmente bueno porque de eso se trata de evolucionar la vida y vos sabés que yo me di cuenta de algo que me dijo un ex policía acá en Tucumán con el cual tuve el placer de charlar y me dijo vos sabés que cuando vos a un preso los condenas a seguir viviendo de la forma inhumana que vive esa persona no sabe lo que es estar libre no sabe lo que es la libertad no sabe lo que es vivir bien entonces si vos les da la obligada a tener una opción como esa porque hay a ver esto hay que contextualizarlo hay presos que están sospechados por qué sé yo por delitos no violentos que puede haber llegado a ser una estafa no haber pago una multa o lo demás y se ajustan a la misma realidad de presos que por ejemplo son violadores y asesinos y viven en condiciones inhumanas y cuando salen nunca nunca van a cambiar o sea van a tender a volver así es así es correcto hay presos por delitos menores y como te he dicho injustamente voy hacia ellos ahora aquellos autores materiales con hechos debidamente comprobados y bueno con ellos sí tiene que caer todo el peso de la ley porque es injusto también que por ahí te roban todo tu sacrificio pero hay que comprobarlo por eso hay que tener policías idóneos fiscales idóneos jueces de garantía y controles idóneos que marquen el debido proceso ajustándose a derecho y comprobando fehacientemente la autoría material para que sean bien juzgados porque he tenido la oportunidad de hablar con presos perejiles que porque solo necesitaban justificar la policía los detenidos y cuando no hablan todo ni siquiera cerca del escenario del hecho esa gente presa que no ha estado ni cerca del escenario del hecho y nadie te devuelve pero nadie te devuelve el tiempo perdido de la vida cuando me detienen que eso es muy característico de Zamora porque es dueño propietario tiene acciones en medios televisivos y gráficos en la provincia publican ¿sabes la pública? que había sido autor de un asalto cuando he sido investigador justamente de ese hecho es verdad hubo una nota que decían que vos participaste en un asalto con otros policías únicamente y había sido investigador pero como soy muy meticuloso en lo que hago siempre tengo la documentación que acredita de toda la tarea investigativa que realizo después me relacionaron con una con una cumbiera que por un video que circuló teniendo relaciones en un albergue con un ex vicegobernador y ministro entonces ¿qué pretendían? de que yo hable al que había publicado en el Facebook que también es una ex policía compañero de promoción para que lo saque al video del aire cuando el video lo había difundido ella para mostrarle poder a las otras amigas para que demuestren miren con quién salgo miren con quién me acuesto y estaba con un con un alto funcionario que al día de hoy sigue siendo funcionario muy llegado al gobernador entonces me vinculaban con eso también sería en el diario cuando cuando el delito lo había cometido inclusive no era delito el hecho lo había cometido ella y ella lo había divulgado lo ha difundido para mostrarle poder a las amigas claro pero encima es muy gracioso cómo te acosó de eso porque yo cuando le viste te digo te juro que no puedes tratar de acusarte de un hecho delictivo el cual vos has investigado aparte es simple es simple porque si hubiese tenido antecedentes hubiese sido procesado que es la semiplena prueba de un hecho delictual o hubiese estado imputado debería figurar en mi planicia de antecedentes que lógicamente mi planicia estaba limpia antes y después porque nunca he tenido antecedentes y aparte te cuento al margen cuando me hablaba por teléfono en el lugar de detención yo le decía pero me dice te acusan de esto y le digo y si vos sabes de que nunca he tenido antecedentes y si me dice ¿quién es esta? entonces le tenía que explicar porque yo en la casa casi nunca hablaba de hechos o tareas que realizaba las tareas investigativas que realizaba porque me contrataban o porque me solicitaban mediante oficio en el caso del abogado que me acusaba él me había solicitado el propio abogado que era ya antes el abogado damnificado que investigue la causa porque no confiaba en la policía y el juez inclusive que hoy está preso ese juez que es pariente de Gerardo Zamora está preso por la causa de Tucumán de Pericaz libró un oficio para que trabaje en esa causa afectado o sea que estudian cualquier cosa pero bueno eso es costumbre de ellos para ensuciar a la persona y para que la sociedad tenga un repudio contra esa persona y aparte eso para dividir tu familia porque eso a ver lo que han divulgado con ese video no era para ensuciarte a vos porque era para justamente digamos para quebrar tu familia y que te dejen solo preso era para eso acá en Tucumán sucede mucho eso de que te ensucian mirá hay mucha gente inocente que está presa acá en Tucumán y vos sabés que vos te das cuenta cómo actúa el gobierno cuando mete preso injustamente a alguien digamos y es más ni siquiera el gobierno puede ser la inutilidad de cualquier juez o fiscal pero cuando lo tienen preso lo primero que hacen es ensuciarlos por Facebook porque acá en Tucumán los grupos de Facebook vos posteas algún scratch a alguien y se viraliza y llega hasta Buenos Aires y lo que hacen es eso para quebrar tu familia y que te dejen solo porque lo mejor que le puede pasar a una persona que te quiere meter preso injustamente es justamente que te dejen solo sí 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 la verdad que sí bueno a Dios gracias mi familia me conoce aparte tenía mis antecedentes y bueno saben de de todo mi acción hechos policiales algunas veces les comento otras no y bueno menos mal que al menos Lucrecia no me ha abandonado una mujer izquierda una mujer izquierda no vale oro Lucrecia es una gran persona sos vos el que está abriendo la cabeza no los ojos la cabeza a la gente porque le estás mostrando ciertas realidades que ningún otro medio se anima es entendible que los medios no informen la verdad real de la cosa ¿por qué? porque todos son dependientes cobran del gobierno por prensa y difusión es entendible pero los agradecidos tenemos que ser nosotros los ciudadanos a vos a Presto y a otros muchachos que se la juegan para mostrar la verdad para mostrar la realidad de la cosa como son en Santiago del Estero realmente muchos dicen que Santiago es la segunda provincia no Santiago del Estero es peor que Formosa es peor que Formosa yo dije de eso porque es peor que Formosa tenemos tenemos mayor cantidad de muertos sin esclarecer que Formosa muchos más tal cual y bueno Rubén yo quería dejarte a vos la cámara para que vos digas que le des un mensaje a todo aquel buen policía que por ahí tiene miedo de que le suceda lo mismo que te ha sucedido a vos que le dé un mensaje a ese buen policía que tiene miedo de ir preso injustamente o ser perseguido políticamente por hacer un buen trabajo bueno es sabido que los buenos policías son los que guardan mayor silencio pero el silencio los convierte en cómplices sabemos los policías de Santiago del Estero de todas las cosas que están haciendo el secretario de seguridad se ha perpetuado en el poder desde que está Gerardo Zamora está como secretario de seguridad y no es una persona idónea muy por el contrario es un servil encubridor sé porque converso con muchos policías en actividad y retirados de que no es el secretario de seguridad adepto a su gusto y paladar pero que les recomendaría que hablen que hablen porque eso los va a hacer libre contar la verdad los va a hacer libre porque tantas muertes que ha habido en Santiago del Estero en algún momento les puede tocar un hijo un sobrino un pariente y para que eso no llegue tienen que hablar y salir en los medios hoy la red social es lo que más importa en hechos como esto porque se ventilan verdades que ocultan los medios que ocultan todos los los corruptos entonces no tienen que tener miedo no tienen que tener miedo porque primero que decir la verdad los va a hacer libre y no van a ser esclavos de las mentiras o del ocultamiento que en algún momento se termina sabiendo que digan que digan las cosas que se vayan a una escribanía que dejen en claro en la escribanía de lo que saben de lo que conocen y saquen copias y que le entregan a los familiares y que lo y que lo ventilen porque eso va a evitar de que les pueda pasar algo porque si les pasa algo ustedes ya saben de quién viene quién es el autor entonces cuando se viraliza como se aviso mi video del cual te estoy eternamente agradecido eso ha hecho de que merme los maltratos y cierto hostigamiento y coacción sufrida en mi lugar de detención ¿por qué? porque se da cuenta que no me podían hacer nada porque ya era muy viral y porque se había enterado el país entonces eso ha terminado metiendo presión a ellos para que no ocurra nada malo nada trágico así que lo mismo idéntica medida legal a la que he tomado yo deberían tomar ellos no tengan miedo hay que perder el miedo y una vez más te agradezco nada que agradecer amigo yo estoy para eso yo no vivo de esto yo tengo mi trabajo pero a mí me gusta digamos en el tiempo libre que me queda digamos tratar ese tipo de cosas porque como vos decís las redes sociales son muy poderosas y vos fíjate como un gúmulo de gente que ha compartido la entrevista y el video ha podido hacer que el gobierno de Zamora de Gerardo Zamora pueda llegar a temblar los cimientos y dar marcha atrás en muchas cosas en muchas cosas injustas por eso también si hay gente que conoce de injusticias en Santiago del Estero que conozca este tipo de cosas que pasó por ejemplo que te pasó a vos Rubén se puede comunicar conmigo en todas mis redes sociales y bueno te puedo hacer el contacto para que vos los aconseje los ayude y mira vos si esto no será la casualidad de la vida pero puede llegar a marcar un antes y un después en Santiago del Estero después de lo que ha sucedido y a través de este video porque yo te puedo asegurar que va a haber mucha gente muchísima gente que la pasó lo mismo o que está a punto de sufrirlo y es evitable seguro que va a ser así seguro que va a ser así y bueno uno de los casos que también ha salido a la luz la chiquita Abigail justo en el paso fronterizo de Santiago Tucumán eso también ha marcado un antes y un después en Santiago del Estero o sea ha quedado a la vista de los soberbios que es el gobernador que tenemos no dejarla pesar a pasar a una chiquita con una enfermedad termina realmente increíble esas cosas hay que cambiarlas Rubén te agradezco mucho y bueno espero que sigas bien que tu causa avance que todo se dé como todos creemos que se tiene que dar que es con justicia y dándote la libertad y obviamente limpio de todo de toda falsa acusación que te hizo el gobierno así que contá conmigo siempre acá tenés un tucumano amigo muchísimas gracias muchísimas gracias y realmente te admiramos admiro tu valor por haber sido un promotor y alguien que ha iniciado con esto de los videos demostrando la verdad muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!